Pues decíamos a ustedes, el tema de esta temporada tan especial, tan particular como esta de 2024 con tanto pelotero no nacido en México, por otro lado pues indudablemente ya lo habíamos platicado un modelo de negocio diferente para Liga Mexicana, todo el tema de desarrollo pues en gran parte porque ahora Ligas Mayores, pelando solo por sus intereses, lo cual pues puede ser válido pero pues si finalmente ya no hubo esa venta que era parte del modelo de negocio anterior de Liga Mexicana al no haber a dónde venderlos pues también esa situación va generando ciertos, pues finalmente el negocio la inversión de los directivos para poder que esto sea redituable hoy, hoy es el espectáculo y bueno tenemos decíamos a Monterrey, Tijuana y dos Laredos por un lado y por el otro a Diablos Rojos, Yucatán y Pericos de Puebla, el Águila de Veracruz también ha tenido una semana importante, vino a ganarle aquí al México otra vez, como en la serie inaugural de la temporada 2021 ahí tenemos a Bauer ya, se ve un poco mejor su forma, hoy es su cuarta salida y bueno pues en la parte también no halagüeña pues sin duda alguna el paso de los Tigres de Quintana Roo que se encuentran cargando el farol rojo que no se ve por dónde y que su afición está bastante molesta el año pasado en varias ocasiones decíamos que los Tigres nos recordaban aquellos de los 70's estaban muy lejanos de los de este siglo, que fueron ya, que son los máximos campeones de este de esta época, pero bueno pues lo que se está viendo en realidad es ya muy diferente a todo eso cuando Bauer ya ha terminado parece ser su preparación de acá hacia el fondo vamos a ver ahí, el lanzamiento de la primera bola relacionado por supuesto con Star Wars, esto, decíamos los Tigres pues bueno difícil inicio, complicado, se está buscando cómo salir adelante seguramente pero bueno pues no, no se ha, no han podido carburar el equipo de Quintana Roo y andan cargando con el farol rojo, insistimos hay mucho tiempo todavía pero bueno pues si es complicado para una afición que mayoritariamente los ha visto ganando en época de vacas gordas, que no le tocó la época de los 70's verlos hoy de amular en el fondo del standing y bueno pues evocar a Alejo Peralta cuando en los 70's pues había situaciones similares con último lugar estando más cerca de ahí del farol rojo que del playoff pero bueno pues insistimos mucha de esta gente, de estos aficionados grandes aficionados pues lo que les ha tocado ver es la parte la parte histórica de Tigres en cuestión de campeonatos desde allá aquel 1997, desde la llegada de Chito Rodríguez y todos los tecos del Aredo que lo acompañaron para iniciar una época dorada del equipo bengalí vamos a ver cómo se resuelve el resto de la temporada pero sin duda no ha sido un año fácil para el equipo felino y eso pues nunca será conveniente para la liga mexicana en lo general porque finalmente es un equipo de los que tiene tradición de los que atrae gente a la tribuna y que tiene aficionados en varios lugares no solo en su sede y bueno amigos pues ya estaremos platicando insisto con JJ un poco más a fondo de ciertos aspectos con José Carlos Campos que también lo vamos a tener por ahí de invitado o participando más bien ustedes saben que es el Team World del Rincón Bengalero y estaremos por aquí compartiéndole los videos por lo pronto hoy Oaxaca contra el México en estadio que seguramente va a estar lleno decíamos y están anunciando el A&O del México así que me voy a esperar para el anuncio de Trevor Bauer el noveno del orden, bueno desde aquí no cabe duda que Trevor Bauer se ha ganado el corazón de la nación escarlata y bueno pues vamos a ver lo que hace hoy y lo que va a pasar en el resto de su decisión el 8 de mayo es el día cero vamos a ver que decide Bauer pero por lo pronto hoy a disfrutar de su salida en este duelo contra los guerreros de Oaxaca soy su amigo Edmond Decey y les recuerdo que el béisbol es analogía de la vida misma